Buenos días a todos y todas, estamos un día más en un vídeo de Mejora tu lectoescritura y lo primero que vamos a hacer va a ser corregir los ejercicios del vídeo anterior que os recuerdo que habíamos trabajado las sílabas. Así que vamos a prepararnos y empezamos. Gracias. 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 Y cuando hace frío se la pone mi hermana. ¿Quién soy? Es la reina de los mares. Su dentadura es muy buena. Y por no ir nunca vacía, siempre dicen que va llena. Oro parece y plata no es. Y no lo adivinas de aquí a un mes. Es una planta con una flor que gira y gira buscando el sol. Me pisas y no me quejo. Me cepillas si me mancho. Y con mi hermano gemelo bajo tu cama descanso. Buenas y sonoras cuerdas tengo. Cuando me rascan a la gente entretengo. Tiene cuatro patas y no puede andar. Tiene cabecera y no sabe hablar. Es venta y no se vende. Es Ana pero no es gente. Habla y no tiene boca. Oye y no tiene oído. Es chiquito y hace ruido. Muchas veces se equivoca. Blanca por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Soy pequeño y blandito. Y mi casa llevo sobre el lomito. En las siguientes láminas tendremos que relacionar las palabras que aparecen en las dos columnas. Tendremos que buscar cuáles son sirónimos. Gracias. Gracias. A continuación vamos a ver unas ilustraciones y tendremos que decir la palabra que define el dibujo que estamos viendo. Gracias. 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 Probáis y nos contáis en comentarios qué tal os ha ido. Vamos con el siguiente. Pablito clavó un clavito. ¿Qué clavito clavó Pablito? Yo tengo una gallina pinta. Piririnca. Piririnca, piriranca, rubia y titiblanca. Esta gallina tiene unos pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. Si esta gallina no fuera pinta, piririnca, piriranca, rubia y titiblanca, no tuviera los pollitos pintos, piririncos, pirirancos, rubios y titiblancos. Pepe pela patatas para una tortilla y para la ensalada. Pepe pela que pela, pela que pela y se empapa. La bruja piruja prepara un brebaje con cera de abejas, dos dientes de ajo, cuatro lentejas y pelos de pura oveja. Doña Dirigadarigadóriga, trompa pitáriga, tiene unos guantes de pellejo de círriga, zárrigazórriga, trompa pitáriga, le vienen grandes. Paco Peco, chico rico, insultaba como un loco a su tío Federico, y este dijo, poco a poco, Paco Peco, poco pico. El cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, gran desenladrillador será. Compró Paco pocas copas y, como pocas copas compró, pocas copas compró. Compró Paco pagó. Compró Paco pocas copas y, como pocas copas compró. Compró Paco pocas copas y, como pocas copas compró. Nunca sabrás cuántos cuentos cuentas tú. Pablo Picasso, pintor perpetuo, pinta paisajes por poco precio, para poder partir pronto para París. Compró Paco pocas copas y, como pocas copas compró. Compró Paco pocas copas y, como pocas copas compró. Compró Paco o refrescado muchas cosas que ya sabíamos. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais abajo a un me gusta. Y si todavía no os habéis suscrito al canal, lo podéis hacer en la campanita. Y así disfrutar de todos los vídeos que tenemos preparados durante la semana. ¡Un saludo! ¡Un saludo!